Hija, la cena está lista. ¿Y este? Es Dilan, mi novio. Sí, ajá. ¿Y tú quién eres? Soy su papá. Bueno, la cena ya está lista. Sí, ahora vamos, papi. ¿Papi? Creí que solo me decías así a mí. Ah, ¿qué mierda acaba de decir? Ah, ¿que su hija solo me dice papi a mí? Ah, papá, no es lo que parece. ¡Ahora sí lo mato! ¡Señor! ¡No, papá!